Somos los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, Américo de Gracia y Mariela Magallanes. En el momento que se publique este video, ya no nos encontraremos en Venezuela, producto de las gestiones de Italia ante las amenazas que aún se ciernen contra nosotros y los nuestros. Dejamos constancia del destierro de que hemos sido objeto por parte del régimen usurpador. Nos vemos en Libertad, Venezuela.